Si tienes algún amor, que el alma te hace doler Si te ha roto el corazón, te vamos a decir que hacer Si le estrellas el rumor, y no sabes donde fue Si se marchitó la flor, te vamos a decir que hacer Comparte una dosis de chamamé, y una sobredosis de chamamé Lo más que corriste tiene pa' bien, quería divertirte con saudades Comparte una dosis de chamamé, y una sobredosis de chamamé Lo más que corriste tiene pa' bien, quería divertirte con saudades A ver, ¿qué hay ustedes? ¡Rindito de mancha! ¡Arriba Cristina! ¡Vámonos! Si crees que se acabó, y la mina se te fue Si te dijeron goodbye, y no lo puedes creer Y en manos de algún color, se te agarró la piel Tenemos una solución, te vamos a decir que hacer Tómate una dosis de chamamé, y una sobredosis de chamamé Probar que corriente tiene pa' bien, quería divertirte con saudades Tómate una dosis de chamamé, y una sobredosis de chamamé Probar que corriente tiene pa' bien, quería divertirte con saudades ¡Gente con un baile! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gente con un baile! ¡Gente con un baile! ¡Suscríbete! 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 La noche sobre la piel Es muy feliz Canto me atorizó Sobre Amigo Llena de amor La mirada Cuando al bailar El tamboril De sus ojos parece hablar Y su mamí Se te hablaba Quieres ayudar Amigo Negro José Y te de Encontrarme Si te digo Negro José Aguantelo amigo Negro José Negro José Yo lo pedí Parodeando La 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 y yo soy el amigo negro José amigo negro vamos a caminar a ver si se acuerda de esto sombrero a la pelada tu relleno a la rea para la pinta tu sombrero de sabor a que se tape me tape a mí también cuando yo la vencer te va coro coro si la tranquila me pilla tu mamá con el sombrero yo la saludaré oiga señora yo le contestaré señora buenas tardes como le va a usted oí flaco sinvergüenza busca vida delincuente que va cara dura hijo de puca hijo de puca que va que va que va que va dice chupa chichi que pere chupa chichi que pere agradecer acaso con canciones la vas a mantener con canciones los señores con este corazón hoy estoy aquí hoy estoy aquí mañana me voy pasado mañana mañana me voy pasado mañana donde me encontraré cartita recibirás letras no te mandaré pero a mi persona tu calaverá cartita recibirás cartita recibirás en alto te mandaré pero a mi persona tu calaverá cariñito no te mandaré solo por quererte un aplauso en la vaina solo por quererte solo por quererte por amarte por quererte no te mandaré extrañito la tuya pero nunca me abandono el cariño quebradeño y el aplauso eso carnavalito de mi querer toda la rueda venga a bailar porque soy como mi serrón olvido por la serrata carnavalito de mi querer toda la rueda venga a bailar ¡Mabaqueño! Llegando hasta el carnaval quebradeño mi chorita llegando hasta el carnaval quebradeño mi chorita esta de la quebrada un mahuaqueño para que el que echaran el moco carnavalito para bailar quebradeño un mahuaqueño a un mahuaqueño quebradeño un mahuaqueño un mahuaqueño esta de la quebrada guarchiña para que el que đenIGH anh Muchísimas gracias, muchachos.